A ver quien salta más alto 1, 2, 3 Zaira sáltale, sáltale 1, 2, 3 Raúl sáltale Tú Raúl 1, 2, 3 Eso ¿Dónde está Michelle? Ven Michelle Dile algo a la cámara ¿Qué le quieres decir? ¿Por qué? ¿Qué estás comiéndote? Eso no es comida A ver, ¿es dulce? ¡Ay, guácala, brocorno! Raúl ¿Qué estás haciendo? No, 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 quítese de aquí Órale ¿Vas a abrir la boca? ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! Aqu subsidies A la gente De hier A la gente Carrão